Pequeña canción. Cavaloski. Mano derecha y mano izquierda. Dos claves de sol. Compás de 4x4. Cada tiempo una negra. Redondas. La redonda dura cuatro tiempos. Tiene cuatro negras, habrá que esperar cuatro tiempos. La mano izquierda hace dos notas, nada más. Do sol, fa la y sol si. Do sol. Do sol. Hacer el ejercicio. Do sol. Para pasar a fa la hago una especie de giro de la mano para tener la posición. Fa la con el dedo dos y cuatro. Do sol, fa la. Vuelve a do sol. Tengo el sol aquí. Cruzo el dedo pulgar y a, cojo la posición, do sol. Otra vez fa la y do sol. Luego hace fa la, posición, sol si. Ya tengo el si con el dedo pulgar aquí. Solamente tengo que correr este dedo, o hacerlo con el tres o con el dos. Yo casi mejor lo haría con el dos. Para ir luego a do sol. Cojo el dedo pulgar, lo pongo en sol y do sol. Hacer ejercicios con negras. Las dos teclas a la vez. Pongo el metrónomo. Va por un poquito menos de velocidad. A setenta y cinco. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Cuatro, dos, sol. Dos, tres, cuatro. Fa la. Sol si. Y do sol. Mano derecha. Mi, re, mi, do, re, do, re. Mi, re, mi, do, re, re. Mi, re, mi, do, re. Do, re, do, re, mi, re, mi, re, do, do. Vamos a juntar las manos. Menos velocidad voy a poner. Vamos a ver si me deja. Vamos a poner menos velocidad en el metrónomo. Lo vamos a poner a setenta. 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 Los matices, los matices, piano, fuerte, piano, fuerte, piano, hay que ir aumentando la velocidad hasta ahí, muy fuerte. Mano derecha, mano izquierda, ahora lo va a hacer sin metrónomo. Pequeña canción. Aquí hay una sila de repetición que se vuelve a hacer y se repite. Son ocho compases y se repite.